Inventario 16BE81592, corresponde a un vehículo Nissan Tida modelo 2010, color rojo, presenta daño en su costado izquierdo, daño en la parte frontal, presenta daño también en la parte de su costado derecho, alcanzamos a ver daño también en la parte trasera, posible daño en la suspensión trasera derecha, se encuentra inclinada, el ring tallado, la llanta rota, en un momento pasamos a detalle, pasamos a la parte frontal, alcanzamos a ver su fascia trasera, se encuentra suelta y tallada, la alcanzamos a ver rota del lado derecho, no cuenta con su fascia delantera, posiblemente se encuentre dañada, su parrilla se encuentra suelta y rota, no cuenta con el emblema, el faro izquierdo, aparentemente en buenas condiciones, no cuenta con su faro derecho, posiblemente dañado, su depósito de parabrisas se encuentra roto, el bastidor derecho se encuentra totalmente dañado, lo alcanzamos a ver totalmente prensado, su refuerzo de fascia se encuentra dañado, el cofre lo alcanzamos a ver descuadrado y abollado de la parte frontal, pasamos a la parte del motor, su motor aparentemente completo, alcanzamos a ver el portafiltro de aire, se encuentra desarmado, demás piezas se encuentran dañadas, cuenta con su batería, su computadora, la parte del portafiltro de aire, la caja de fusibles, aparentemente en buenas condiciones, cuenta con su radiador, el condensador ligeramente doblado, de la parte baja, cuenta con la tolva y su motoventilador, cuenta con aceite de motor, nivel correcto, el aceite se alcanza a ver limpio, todavía en buenas condiciones, se alcanza a ver de la parte baja su radiador y condensador, como se encuentran dañados, se alcanzamos a ver doblados, se alcanza a ver su compresor, como se encuentra dañado, alcanzamos a ver roto, varias líneas se encuentran también rotas, se encuentran dañadas, la polea del alternador está rozando, con el marco radiador, la banda se encuentra suelta, su rejilla superior se encuentra suelta, no se alcanza a ver dañada, pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines de aluminio, el rin delantero izquierdo rayado, la llanta un 50% de vida, la salpicadera izquierda se encuentra descuadrada, el parabrisas aparentemente en buenas condiciones, cuenta con sus brazos y sus plumas en buenas condiciones, las dos puertas del lado izquierdo se encuentran dañadas, las alcanzamos a ver abolladas y descuadradas, la moldura del estribo se encuentra tallada, su espejo lateral izquierdo completo, la carcasa rayada, pasamos al interior, alcanzamos a ver la pedacería de la fascia delantera, como se encuentra totalmente deshecha, las vestiduras son de tela, color negro se encuentran sucias y desgastadas, cuenta con sus tapetes de la parte trasera, la parte delantera, alcanzamos a ver las vestiduras desgastadas, su volante original, cuenta con un módulo de estéreo original, el vehículo es estándar, cuenta con sus dos viseras, su toldo interior se encuentra sucio, el faldón izquierdo se encuentra rayado, su calavera izquierda aparentemente en buenas condiciones, su llanta trasera izquierda un 40% de vida, el ring tallado, la suspensión se alcanza a ver ligeramente doblada, ligeramente inclinada, posiblemente dañada, tapa cajuela, se encuentra descuadrada, cuenta con sus emblemas, aparentemente en buenas condiciones, pasamos al interior de la cajuela, cuenta con su gato mecánico, su llave de ruedas, su llanta de refacción un 60% de vida, el ring placasero, su calavera derecha se encuentra rota, alcanzamos a ver la tapa cajuela del lado derecho, se encuentra dañada, alcanzamos a ver abollada, su faldón derecho totalmente dañado, su cristal medallón se encuentra estrellado, lo alcanzamos a ver dañado, el faldón derecho como se mencionaba totalmente dañado, daño en la suspensión trasera derecha, se alcanza a ver demasiado inclinada, el ring tallado, la llanta rota, posible daño en los componentes internos de la suspensión, las dos puertas del lado derecho también se encuentran dañadas, las alcanzamos a ver totalmente abolladas, se encuentran descuadradas de la parte superior, la moldura del estribo del lado derecho se encuentra tallada, su espejo lateral derecho se encuentra roto, salpicadera derecha se encuentra descuadrada, la moldura o lámpara se encuentra suelta y rota, alcanzamos a ver dañada, su toldo de la parte frontal del lado derecho aparentemente en buenas condiciones, no se alcanza a ver abollado, cuenta con su antena, se encuentra completa, su ring delantero derecho se encuentra tallado, la llanta un 30% de vida, en la parte superior, Alison en la parte inferior, ¡Mira un 5 aspecto!